Si mi destino es ser pobre hasta que muera Para que guardo todo el dinero que gano Quizá Dios me permita llegar a ser viejo Pero tampoco moriré sin disfrutarlo La vida del pobre se va en solo ilusiones Como la noche que llega y va pasando Por eso gozo mi vida antes que muera No hay por qué acabarme solo trabajando No hay entierro contrasteo es la verdad Al menos disfrutemos la mitad Para que lo guardo todo si lo mejor de la vida Es cuando esta florecida después ya para que Por eso yo en este mundo busco por gozar mi vida Porque sé que un día me muero y nada me llevaré Si mi destino es ser pobre hasta que muera Para que guardo todo el dinero que gano Quizá Dios me permita llegar a ser viejo Pero tampoco moriré sin disfrutarlo La vida del pobre se va en solo ilusiones Como la noche que llega y va pasando Por eso gozo mi vida antes que muera No hay por qué acabarme solo trabajando No hay entierro contrasteo es la verdad Al menos disfrutemos la mitad Que sirvan trago que yo quiero disfrutar de mi dinero Yo sé que la vida es una que más me puedo llevar Para que lo guardo todo si el tesoro escondido Lo goza el que no ha sufrido después que uno se va Después que uno se va